hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a esto es su canal 10 y trooper donde en esta ocasión tenemos a esta figura de the huntress que es del new 52 y este es una mafa de colección número 23 está muy bonita la caja sólo que ya podemos observar que se le cae la cara esto es muy extraño bueno aquí tenemos lo que se viene siendo la la tarjeta y todo la parte de atrás aquí en los calzones está como por una calle de venecia nos tengo mucho contexto de esto aquí dicen mapar la colección adicción adicción y pues es una plataforma platina medición porque la otra es diferente de hecho la otra es básicamente es parecida a lo que tenemos aquí atrás esta es de la era de los noventas donde pues se veía diferente bueno vamos a abrir ajón y bueno amigos aquí tenemos a ver tiene línea afuera del empaque en el avertir y pues recordemos que es la cazadora y está muy bien esta figura está muy bien pensé que va a ser un rey luz completo de él la figura de superior y de cat woman de nightfall pero no de hecho no está muy muy bien es muy muy buena figura y tiene unos buenos accesorios que les parecieron los accesorios y lo vemos más de cerca a la casa la cazadora cuenta con tres pares de manos uno medio abierto uno puño cerrado sino para agarrar este su arco su ballesta la ballesta está muy bonita tiene su tarjeta de mac farrell en que si quieres leerla bueno pues aquí está también estará la parte de la descripción y tenemos también su base aparte de eso también tenemos tres caras de ella una neutral una enojada y una medio feliz y lo importante de esto es que yo nunca había visto bueno hasta ahorita nunca había visto esta manera de conexión se ve muy rara la figura sin la cara pero por la parte de atrás viene así entonces nada más los conectes y no hay o sea si tú lo ves así a simple vista pues no se nota la diferencia no se nota nada extraño o extravagante de la figura así que sí creo que fue una buena elección de la cazadora en sí es un completo reyuz de catwoman de cómo se llama de arkham city ahorita les diré por qué pero primero vamos a ver sus detalles porque creo que vale la pena verlos cada una aparte de las cabezas las cabezas bueno las cabezas intercambiables o cabellos dinámicos no están en una pose neutral está se lo está llevando el viento la capa también es un está hermosa la capa siento que sí deberían ser todas las capas de superhéroes o más las de batman porque luego les es como les gustan los customizadores poner capas así enormes no amigo también a capa normal por favor algo así o sea si quieres hasta el piso pero no así de que 20 metros de capas como que no no hagas eso no eres top no farlo y este disculpa a todos los customizadores la figura es muy buena tiene muy buenos colores tiene muy buen brillo desconozco si la otra figura pues tendrá los mismos detalles pero ésta se ve muy muy bien y tiene cake y si tiene cake tiene un buen cake pero en sí casi todo o sea de cómo decirlo toda la pierna y el brazo es de esa catwoman el pecho las sombreras y el pañal no son de catwoman y la parte de atrás por nosotros la capa sigo diciendo está muy bien está muy muy chida y bueno vamos a compararla con catwoman para que vean aquí vamos a acercar un poquito para que empiecen a ver los detalles que tiene por ejemplo los brazos esos estos detalles es incluso la pierna todos estos detalles son de catwoman y aquí tenemos a catwoman en sí para que pueden observar chequen los brazos pero si alguien quiere enfocar esta madre tiene las mismas las mismas marcas también tiene el mismo estilo de guante y para las piernas pues es básicamente lo mismo y si hasta las botas son las mismas pero debo decir que el reyus reyus de catwoman para hunters no me molesta porque creo que está mucho mejor que el reyus que siempre usaban de la otra catwoman de nightfall para las figuras femininas así que eso está bien eso está muy bien supieron aprovechar el buco y bueno hablando de eso vamos a hablar de su movilidad con tres no puede ver para arriba por el cabello y puede ver hacia abajo tanto así y pues de un lado a otro ahí con problemillas por lo mismo en el cabello puedo mover el brazo en 360 él la hombre está pegada directamente al al pecho así que eso puede traerte un problema podemos ver el brazo para frente para atrás y tiene el movimiento en el bíceps de 360 pero está algo difícil de mover este lado si se mueve entonces si se puede tiene doble unión en el codo y tiene movimiento en la muñeca y dependiendo de cómo lo pongas es el eje entre x y y y en el torso puede moverlo muy bien de un lado a otro sin problemas el terremoto en torbellino muy bien también la cintura la cintura la mueve muy bien de un lado a otro puede ser un split pues no tan grande pero tiene un cake insuperable puede dar una patada hacia adelante tanto así y para atrás pues nada tiene doble unión en la rodilla que le llega a las pompis y eso está bien anatómicamente no tiene movimiento arriba de la bota pero tiene movimiento en la bota hacia delante tanto así hacia atrás tanto así del lado otro sin problemas y bueno para las comparaciones tamaños aquí tenemos a carwoman junto a antres como la cazadora y por qué una se puede parar y la otra no el centro de gravedad es diferente las proporciones están diferentes el que no es tan grande en uno de ellos ustedes juzguen amigos y bueno aquí tenemos a más justicieras bajo el manto del manto de batman este aquí tenemos a casandra que en que es la woman tenemos digo batichica tenemos a batwoman y tenemos a batichica original o batier como quieras llamarle y hay algo que les digo que por ejemplo esta capa mide un chorro y luego como la pones como la posas y así pero esta capa que es más tranquila es más bueno no tranquila más pequeña más fácil de mover creo que nos torpe y creo que es muy buena elección para las figuras con capa y aquí tenemos a la cazadora junto con dual y para cazadora que es la de mafix y pues se ve muy bien para los que no se acuerden siento que se parece a dual y por eso le pusimos así y bueno este también se ve la diferencia entre estilos los noventas junto al cómic de hosh pero ambos se ven muy bien muy muy bien y bueno para hacer la típica comparación de este canal aquí tenemos a los revistas tenemos a mac parlay tenemos al fin master y tenemos al pobre batman siempre se ve muy pequeño y bueno amigos ya para terminar el video aquí tenemos a la cazadora en una pose de nada sinceramente tuve mucha suerte en que este mi dealer de juguetes me dijera de que tengo esta versión platinum la quieres yo sí date siento que se ve muy bien siento que está muy bien la figura este desconozco pues como se ve la otra y si trae alguna feature especial o nada más es la pintura lo que pues yo digo que si nada más la pintura es la diferencia pero sinceramente no la dejen pasar la oportunidad si les gusta mucho armar a la batifamilia creo que la cazadora no puede faltar ahí y no te vas a excepcionar porque no es el mismo cuerpo de la tubela de nightfall este es el cuerpo de la tubela de de arkham city y todos sabemos que esa esa tubela está muy muy bien y bueno amigos hemos llegado al final del video te pido que le des like te suscribas y lo compartas con tus dice amigos yo soy dice tu perro nos vemos después dice amigos bye bye